Ahogados, sin andenes y sin lugar para transitar, así se encuentran los residentes de los barrios Buenos Aires, Tacarigua y La Troncal, ante la apropiación indebida del espacio público por parte de establecimientos comerciales y nocturnos en el sector. Comienzan como gastrobares, le dan los permisos de funcionamiento, quién se los da, no sé cómo los consigue, después van encerrando poquito a poquito, hasta que al final se salen del espacio público y encierran sus establecimientos como tal. Con los establecimientos en funcionamiento, sobre todo en horas de la noche, la transversal 54 y todas las diagonales que se desprenden de ella, se saturan en materia vial, ocasionando caos vehicular en los barrios aledaños. En la noche, la movilidad está en cero porque la vía transversal 54 tiene tres carriles, de los cuales en la noche, como ya está en discoteca, hablan de lunes a lunes, ¿qué pasa? Ocupan dos carriles, y de esos dos carriles, el tercero lo ocupan cuando viene un pasajero para un cartaz, se otoculiza el espacio como tal y se formó un trancón en todas las noches. Por la invasión en varios tramos de la transversal 54, incluso han truncado la construcción de parques proyectados en la zona. Ellos saben que eso es espacio público, de hecho nosotros teníamos proyectado un parque frente a las discotecas, La Chula, Punto Corona, pero por cosas del destino, Go Catastral no nos dio un documento que ya nos había dado planeación, diciendo que ese era espacio público y era un bien y estaba el parque proyectado por presupuesto participativo, de hecho Go Catastral no nos dio ese documento y el parque fue desviado a la transversal 47. La problemática no solo le duele a Buenos Aires, La Troncal y Tacarigua, sino a toda la unidad comunera que lo circunda. Se presenta un problema de movilidad grandísimo en las horas de la noche, más que todo cuando estos negocios están en funcionamiento. ¿Qué pedimos nosotros? Que al distrito, al gobierno, en movimiento como tal, que tenga unas políticas públicas que minimicen esta problemática que se ve reflejada sobre todo hacia los vecinos del barrio Buenos Aires. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si no se da solución a esto, vamos a ver que se nos van a robar el espacio público. El llamado a las autoridades de tránsito y el distrito es urgente, por el bienestar de los habitantes de los sectores vecinos. Es que pongan en cintura estos negocios y que devuelvan lo que se han cogido como tal, por decirlo así, que devuelvan el espacio público porque hay parques proyectados dentro y frente a la transversal 54. Es política pública del gobierno del señor alcalde que está luchando contra la toma de los espacios públicos. Entonces hacemos un llamado a la administración a que se apropie de esta problemática y podamos dar una solución. Por lo pronto, los vecinos de los barrios Buenos Aires, Tacarigüe y La Troncal aguardan por la intervención de las autoridades de tránsito, incluso de policía, sobre todo porque a altas horas de la noche, después de todos los perjuicios antes mencionados, sus casas son tomadas como orinales y parqueaderos de motos de quienes acuden a los establecimientos. ¡Gracias!